Es un día especial para nosotros ya que, como dijo el muchacho acá, en el año 64 nació una cooperativa que en ese momento era de tamberos. Hoy nosotros armamos otra cooperativa, pero esta vez es de trabajadores. El objetivo obviamente es el sustento. Pasamos por muchos momentos difíciles, como dijo acá el muchacho, desde el año pasado y a partir de enero, que se nos autoriza a trabajar como cooperativa, queríamos mostrar a la sociedad de que estamos produciendo cada vez más, estamos agregando productos que nos hemos hecho cargo de bastantes inversiones que se van a ir reflejando en este año. ¿Cuántas personas hoy están trabajando? Ha sido un proceso difícil hasta poder lograr esto que estás contando del presente. Exacto. Hoy somos en la cooperativa 45 asociados. A su vez, contratamos un ingeniero químico, un técnico en alimentos, tenemos un estudio contable trabajando con nosotros, una licenciada en comunicación, y obviamente siempre asesorados con gente que hoy nos acompaña, del INAES, del IFSIMER, para brindar un producto de calidad, digamos. Vamos despacio, pero bien, digamos. Y de a poco seguramente se van viendo nuestros productos en la calle. Eso me imagino ser el nuevo desafío, lograr reinsertar la marca y que vaya ganando más en el mercado. Exacto. Como objetivos de ahora, digamos, es establecer el canal comercial en la ciudad y como un objetivo más a mediano o largo plazo es que Cotapa no desaparezca. Ese es nuestro principal objetivo, porque lo más triste que hay es el cierre de una fábrica, ya que, como todos sabemos, una fábrica no solo genera el sustento de los 45 asociados que se encuentran hoy trabajando directamente, sino que fuera de las puertas interactúan otros factores económicos que viven de la fábrica, distribuidores, comercios, proveedores, clientes, que es nuestra pauta, digamos, cuidarlos a ellos sobre todas las cosas.